A esta hora sigue la investigación del accidente en el que cuatro personas fueron investidas por una conductora, una persona murió y dos se encuentran en condición crítica. Ocurrió en Piskel, Nueva York. Esperanza Ceballos desde el lugar habló en exclusiva con familias de las víctimas quienes hacen un pedido especial. Esperanza, buenas tardes. Saludos, Víctor. Muy buenas tardes. Justamente la abuela venía caminando en esta dirección con su esposo, un hijo y también un nieto. Cuando ellos iban caminando aquí, una conductora choca un auto que estaba estacionado. Este auto los golpea a ellos, los lanza hacia acá, provocándole la muerte a ella, también heridas a los demás. Familiares se resignan a creer en la partida inesperada de su madre y abuela, Zoila Florencia Chincre, de 69 años de edad, que perdió la vida la tarde del sábado luego de ser atropellada junto a tres de sus parientes. Una tragedia tan grande que nunca esperábamos, nunca esperábamos que mi mamá iba a terminar así. La culpa tiene el conductor que seguro estaba en exceso de velocidad para ir a terminar chocando y levantando al otro carro que está parqueado y para que eso fue la causa de la muerte de mi mamá. La víctima salió a caminar como todas las tardes con su esposo, una hija y un nieto cuando fue embestida en la avenida Hudson en la calle Washington en Peatskill. La conductora responsable hasta el momento no ha sido apresada. El alcalde de la ciudad le está ofreciendo ayuda a los familiares y el caso está bajo investigación. Estamos trabajando con la policía de Peatskill y la policía estatal y la fiscalía del condado de Worcester para determinar los cargos criminales contra el responsable. Mientras el esposo de la señora Zoila, José Lalvay, de 71 años de edad, se encuentra en estado crítico y un nieto de dos años. La madre del pequeño fue dada de alta. Más bien hemos estado al corriente de lo que no queremos perder a otros familiares más que tenemos ahí. Hemos estado cuidando que no se nos vaya nadie más. El consulado de Ecuador ha ofrecido ayuda en este caso. La policía es sin duda un accidente que enluta a toda la comunidad ecuatoriana inmigrante, particularmente a todos los que viven aquí en Peatskill. Los familiares se quejan que los paramédicos duraron mucho tiempo para llevar a los pacientes a la emergencia debido a que la policía los cuestionaba por datos de los heridos. Bueno, se conoce que la mujer iba en un auto Honda. Hasta el momento no ha sido apresada. La policía también la busca ella y mientras tanto sigue este dolor de la familia que espera que los otros que están en el hospital se recuperen.